¿Qué es la entrega de la instrucción penal a una fiscalía dependiente del Gobierno? Si la entrega de la instrucción penal a una fiscalía dependiente del Gobierno ha sido o está siendo la pieza de caza mayor en el anteproyecto de ley de la nueva ley de juiciamiento criminal que se está tramitando, no es, sin embargo, la única medida que viene a introducir para controlar más, si cabe todavía, a la justicia por parte del poder político. Dicho anteproyecto de la ley de juiciamiento criminal viene a recoger también otra cuestión esencial para ese control, y es la enervación del Instituto de la Acción Popular, dejando como residual la facultad de personación o de accionar en los procedimientos penales de estas acusaciones populares sostenidas por personas ajenas al Ministerio Fiscal o por colectivos que no son víctimas directas e inmediatas del delito perjudicado. Generalmente son asociaciones, también han sido ocasiones partidos políticos o incluso también instituciones de derecho público como ayuntamientos, por ejemplo. Se personan como acción popular, aun no siendo ellos directamente el sujeto del bien jurídico directamente lesionado en el ilícito que se trate. Bien, pues con esto lo que se hace realmente es enervar, como digo, debilitar el papel de Estación Popular de tal manera que si el Ministerio Fiscal no sostiene la acusación o no quiere continuar el procedimiento en definitiva, para entendernos, para lejos en derecho, no quiere continuar con el procedimiento, no quiere que se abra juicio oral, y no existe una acusación particular, es decir, el directamente afectado por el delito personado o a un personado decide no continuar por múltiples motivos, como puede ser porque ha llegado a un acuerdo sobre la cuantía indemnizatoria o el resarcimiento de que se trate, ese procedimiento no puede seguir adelante, no podrá seguir adelante. Es decir, la acción popular queda debilitada al punto de que la continuación del procedimiento penal, por su sola voluntad, si no lo hace o no lo promueve el fiscal o acusación particular en caso de haberla, pues está condenada al archivo. Es ni más ni menos que elevar a categoría de ley lo que recogía hasta ahora sentencias de los tribunales, perfectamente mediatizados, altos tribunales, por el poder político, como el caso de la llamada doctrina Botín o el enjuiciamiento de la infanta Cristina. Efectivamente, esto es lo que en estos supuestos, de hecho, se venía a sostener. Es lo que sostiene la doctrina Botín, concretamente. Que si no hay acusación particular que siga con el procedimiento, que quiera seguir con el procedimiento, que pida la apertura de lo juicio oral, o no hay fiscal que haga lo propio, la acción popular en sí misma no puede solicitar. Por poner un ejemplo, si el fiscal, como todos sabemos, está regido en su actuación por el principio de jerarquía y cuyo preposte máximo es elegido por el Ejecutivo de manera absolutamente discrecional y arbitraria, y además ahora se va a encargar de la instrucción eliminando al juez de instrucción, pues si a ese fiscal, en esta organización, en este contexto, no le interesa la apertura de lo juicio oral en un delito económico, pongamos el caso, en que la acusación particular ha llegado ya a un acuerdo o no está ni siquiera personada, lo que suele ocurrir en delitos en los que el bien jurídico lesionado es difuso como un delito contra la hacienda pública, pongamos el caso, delitos de corrupción económica, por mucho que la acción popular personada presente acusación, el archivo de la causa será inmediato. En definitiva, lo que estamos hablando es desactivar la posibilidad acusadora autónoma de la acción popular. Se consigue así que sea el fiscal quien decida la persecución penal de esta clase de delitos. En elemental regla de tres, si la jefatura de la fiscalía es elegida por el Ejecutivo, la apertura del juicio oral, es decir, el enjuiciamiento en sí de estos delitos, se deja a la dócil y obediente voluntad del fiscal general del Estado absolutamente mediatizado por el propio Gobierno. La impunidad del poderoso se fija así en otra vuelta auténtica de tuerca, blindando a los políticos del escaso control de sus actividades ilícitas. Recordemos cómo, además, el derecho de la acción popular es un derecho constitucional que queda recogido en el artículo 125 de la propia Constitución Española del 78, de tal manera que, como esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, queda absolutamente en papel mojado. De nada sirve recoger formalmente el derecho a su ejercicio en una falsa Constitución y el derecho a personarse en las causas penales, si luego queda relegada al mero papel de coadyuvante procesal en el que su voluntad persecutoria del delito queda dependiente de lo que diga la Fiscalía finalmente. Además, en este anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal nueva, se está prohibiendo, se prohíbe que se constituyan en acción popular partidos y sindicatos. En realidad, a esto le da lo mismo, pues como órganos estatales ya se reparten las más altas instancias de los órganos jurisdiccionales, la única finalidad que tiene la prohibición de los partidos y sindicatos, entiendo yo, de constituirse como acción popular, es precisamente evitar efectos propagandísticos entre estos mismos partidos, como ocurre ahora muy habitualmente, cuando Vox se persona como acusación particular contra alguien del Partido Socialista o cuando el Partido Socialista se puede personar como acusación particular, por ejemplo, en casos como la Gürtel. Para eso es lo que pretenden evitar así los partidos políticos prohibiendo a partidos y a sindicatos la personación de la acción popular. Pero no solo eso, sino que junto con este anteproyecto de ley, junto con los partidos y los sindicatos, recoge que esa prohibición alcance también a lo que llaman personas jurídicas públicas, es decir, por ejemplo, ayuntamientos, como he dicho antes, o colegios profesionales, o empresas públicas, sustrayéndoles así del derecho a la personación acusatoria como acción popular. Por ejemplo, recordemos que cuando Baltasar Garzón fue acusado y condenado por prevaricación, el Colegio de Abogados de Madrid se personó como acción popular. Eso quedaría también prohibido si entra en vigor el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal en los términos en que se encuentra actualmente relatado. ¿Se tratan acaso estas de cuestiones técnicas? No, sería una ingenuidad realmente insondable no concluir que estamos de nuevo en una reforma procesal restrictiva, más aún de la escasa dependencia judicial, aparte de lo más gordo, de lo más importante, que es la eliminación del juez de instrucción y entrega a la Fiscalía de la misma, en lo que ocuparemos también sucesivos problemas, porque da para mucho, pero que en este caso también vemos cómo ya no solo afecta directamente a la actuación jurisdiccional, sino también a la actuación de las propias acusaciones privadas, dejando así en escasa capacidad de maniobra la acción judicial ejercida por los particulares en este tipo de delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!